Nos vamos al móvil y vamos a saludar a nuestra periodista Elena Frías Ortiz. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen miércoles. Hola, buenas tardes, Laura. Buen miércoles para todos. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, un gusto escucharla. ¿Dónde está? ¿En una plaza? ¿Está en una placita? Estoy en una peatonal. ¿Peatonal? Hace poco que se construyó acá, primera vez que hay una peatonal en mi pueblo, en Jomayá. Y bueno, está quedando bastante linda, así que me van a ver seguido desde acá. ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta esa peatonal. Bueno, recién charlando con el licenciado Eduardo Robinson, haciendo referencia del tema de la inflación, de la situación económica, contame porque vos también estuviste durante la jornada de hoy trabajando en ese tema sobre el faltante de algunos productos. Así es, Laura. Estaba escuchando muy atentamente todos los datos, ¿no? Tan importante el informe del profesor Robinson, bueno, yo lo conozco como profesor. Sí, sí. Exactamente. El día de hoy estuve recorriendo algunos supermercados acá, lo que es el interior de la provincia, faltantes de algunos productos, algunas marcas de algunos productos, lo que es el impacto de la inflación en las familias y cómo se da el comportamiento del consumidor. De estos temas estuvimos charlando con el señor Carlos Isa, un comerciante de acá de la zona, conocido por todos como Sami, en su negocio. Y él nos brindaba, ¿no? Un informe bastante completo acerca de cómo se está trabajando, cuáles son los productos que están faltando, cuál es el comportamiento del consumidor en esta época del año que todos se están cobrando y más hacia fin de mes, ¿no? ¿Qué es lo que compra la gente? ¿Cómo lo compra? Y lo vamos a presentar todos estos temas en el siguiente informe. ¿Qué te parece? Nos comentaron que quizás hacia lo que es la capital estarían faltando algunos productos en las góndolas. Vamos a ver cómo se da esto en el interior. ¿Cómo estás, Sami? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contame, ¿es real esto? ¿Hay algunos productos que están faltando? ¿Quizás algunas marcas? Sí, un poco reales. Algunas marcas sí están escaseando. Hay pocas... En Arcor, por ejemplo, hay mercadería que no hay. El tema de arroz, algunas marcas en especiales no hay, pero la mayoría sí se consigue, hay proveedores que sí tienen, así que no es tan difícil. Bueno, estamos en fechas de cobro para muchos sectores sociales. ¿Cómo es el comportamiento del consumidor en estas fechas y el resto del mes? Sí, muy variante. Como ahora, la verdad, no se había visto, pero dependiendo de la fecha, el consumo, el menudeo, porque ya no compra la gente por mayor, sino lo que le hace falta. Dependiendo de la fecha, a fin de mes se nota la inflación en el impacto de los bolsillos del cliente, así que fin de mes muchas tarjetas, muchas monederas, monederos virtuales, así que... Pero bien, bien. ¿Por estos días de contado? Por estos días sí, de contado. Los primeros días del mes, contado. Bueno, ¿hay algunos productos que han aumentado en estos días? ¿Cómo se vienen dando los aumentos en los productos alimenticios? Sí, sí, sí. En gramos generales, aumenta la mercadería en algunos proveedores, en algunas marcas más, menos, muy pocas marcas se mantienen, pero mayormente cada 15, 20 días hay un aumento. En temas de bebidas, alcohólicas, pero comestibles me sorprende porque últimamente hay aumentos exagerados. ¿Por qué producto, por ejemplo? El tema de galletas, bebidas, pero el tema que más se nota al cliente lo que más les cuesta comprar son temas comestibles, galletas, enlatados. Bueno, la gente, de alguna manera, ha naturalizado esto de comprar un producto en un precio, quizás al otro día, a los dos días, comprarlo a otro precio, bueno, se quejan, ¿cómo es este tema? Sí, sí, como bien decís vos, lo está tomando ya de costumbre común de que vienen y ya no se sorprende con los precios. La gente sí está buscando precios, camina mucho, y se da cuenta que en todo lado está así. Esto, ustedes como empresa, ¿de qué manera les incide? Porque sabemos que tienen también un grupo humano grande, de gente que está trabajando. ¿Cómo lo viene manejando? Sí, sí, se nos hace difícil. Como te había dicho antes, no había visto esta situación antes. La gente le está costando, la inflación le impacta directamente en el bolsillo del cliente y, por ende, al comerciante. Así que las ventas sí, bajan, dependiendo de la fecha, pero antes era más constante el mes en la venta, pero últimamente no. Básicamente comprando lo que es para el día. Exactamente. La gente por el menú de hoy viene lo que le hace falta en el día y si quiere otra cosa o mejores precios, van a los mayoristas, que se consigue el mejor precio. En otro caso, no somos mayoristas, pero sí se nota la baja de venta en algunos productos. Muy bien, Elena. Bueno, ahí está entonces. Sí, escuchando atentamente, ¿no? La verdad que sí. Bueno, lo que es la realidad de los tucumanos, ya hoy se anunció el nuevo índice, el porcentaje del índice de inflación del 7,8% para el mes de mayo y eso se traduce en cambios en el comportamiento del consumidor y también bajas en las ventas, lo que es la inflación y la gente que está comprando lo justo, ¿no? No realizando grandes compras, sí a fin de mes ya con lo que es tarjeta de crédito se animan a comprar un poco más, es lo que me comentaba este comerciante en la jornada esta mañana. Así es, bueno, hay que estar atento. Volver a comprar en el barrio, ¿no? Volver al almacenero del barrio, a ajustarse. ¿Cómo se hace también con una familia que todos los días tienen que llevar el pan, que te piden los chicos, ¿no? Más que todo. Bueno, te mando un beso. Hoy tenemos sorpresa, hoy es el cumple de Santi. Geminiano, muchacho. Bueno, mirá vos, yo tengo en familia cada Geminiano, por Dios. Bastante tranquilo, ¿no? Es muy buen niño. Mirá, le deseamos un feliz cumple para Santi, el hijo de nuestra querida compañera. Ahí estamos mostrando fotos. ¿Cuántos años cumple para jugar a la quiniela? Once. Once añitos. Tremendo. ¿Cómo es ser mamá de un hijo varoncito? Contame la experiencia. Es lo más lindo, es lo más lindo. Es lo más lindo. Yo siempre quise que sea varón. Tengo un solo niño. Sí, sí. Siempre quise que sea varón y realmente, bueno, para mí es todo lo que siempre quise. Chico muy tranquilo, muy educado, mucho más educado que yo. Tiene valores que yo nunca le enseñé, que yo no soy un hijo. Qué bueno. Eso es lo importante, ¿no? Que me haces para todos los días. Bueno, hoy festejamos el cumple número once de Santi. Mirá, es el mismo simno de nuestra querida cámara, ¿no? También ayer fue el cumple. Geminiana, mirá, redilmentero. Bueno. Qué bueno, debe ser muy buena entonces. Es buena. Sí, dicen que el Geminiano es ángel y demonio, ¿esto es así? No, no creo. El mío es 100% ángel, hasta ahora, no sé. Mirá que se viene la adolescencia y la adolescencia a veces nos cambia, nos sorprende, viene con todo, ¿eh? Me parece que viene con todo. Sí, bueno. Te mandamos un beso y que terminen muy lindo. Mañana mostramos las fotitos de la velita. Seguramente hoy a la cero soplaron la velita. Seguramente que sí. Laura, te cuento. Sí. Bueno, acá hay bastante movimiento. Antes de irme, porque dentro de unos minutos nada más va a llegar, ya está peregrinando por distintos puntos de la ciudad, una réplica de la Virgen del Valle que viene desde Catamarca, ¿sí? Por estas horas hay una caravana en otro punto del municipio. Y bueno, ya en minutos nada más va a llegar acá en lo que es la peatonal que está al frente de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Así que la gente que nos mira desde fama y ya que yo sé que es mucha y que están en la casa y que todavía no se llegaron por acá, anímense, todavía tienen tiempo de llegar. Bueno, y bueno, aparte tienen el padre Navarro, Carlito Carlos Rafael Navarro, que ha revolucionado, ¿no?, llegando a ser el nuevo párroco de allí, de esa parroquia. La verdad que sí. Imagínate. ¿Te cuento un poquito? ¿Te parece que doy vuelta a la cámara para que vean un poco el panorama? Dale, 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 vamos mostrando. El 16 de julio es el día de Nuestra Señora del Carmen y así vamos a tener también esta festividad tan importante porque esa parroquia, a la 0 del día 15 de julio, se prepara para recibir a miles de tucumanos que se acercan a la Virgen del Carmen, que es el 16 de julio. Con una cenata, el 15 de julio a las 0 horas. Sí, 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 con cantata y todo eso. Así es. Bueno, esta es la parroquia, esta es nuestra parroquia para la gente de la provincia que quizás no la conoce. Esta es la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, está ahí ahora ornamentada con banderas. Y bueno, ya está comenzando a llegar la gente a la espera de esta caravana que en estos momentos se debe estar como a 5 kilómetros de acá. Claro, es la réplica de la Virgen del Valle de Catamarca, que la llevan a... Sí, viene recorriendo todas las provincias y en este caso llega a Fama y ya. Seguramente va a seguir después su rumbo, la Virgencita, visitando a cada una de las localidades. Seguramente que sí. Dentro de 15 a 20 minutos máximo ya va a estar llegando. Así que bueno, atentos a los vecinos que están a la casa. Bueno, que se acerquen, ahí está. Elena Frías Ortiz con esta información. Estamos al mismo clip. Gracias.